Hola niños, bienvenidos a una nueva clase del plan Leo I. Hoy vamos a hacer la clase número 69 y para esto vamos a trabajar en nuestro libro de texto en el tomo 4. Vamos a empezar a trabajar con este libro. Soy la profesora Javiera y les recuerdo que si ustedes no tienen este libro en casa, pueden entrar a la plataforma aprendoenlinea.minedus.cl, descargar la clase de hoy y si es que no tienen cómo imprimirla, la pueden ir viendo en la descarga o ir viéndola por acá y resolviendo las actividades en sus cuadernos. Los invito entonces a que avancen a la siguiente página donde se les pide que ustedes pongan su nombre y su curso. Completamos entonces con nuestro nombre nuestros cursos y luego vamos a comenzar a trabajar en la página 2, pero vamos a trabajar en la actividad 2. La actividad 1 les recuerdo que siempre la pueden hacer en casa descargando el libro que ustedes quieran de la biblioteca digital escolar para poder leer un cuento y luego responder las preguntas. En la actividad 2 dice así. ¿Saben lo que son los fenómenos naturales? ¿Saben ustedes qué son los fenómenos naturales? ¿Qué creen que pueden ser? ¿De dónde viene esta palabra? Fenómenos naturales. ¿Qué creen que pueden ser? Los fenómenos naturales pueden ser, por ejemplo, el calor del sol, las lluvias, puede ser las sequías, puede ser un temblor, un terremoto, puede ser un huracán, un arco iris también es un fenómeno natural, un temporal, la brisa cuando hay mucho viento, todas estas son fenómenos naturales. Pero es importante que sepamos que hay fenómenos naturales y hay desastres naturales. Los desastres naturales tienden a hacer mucho daño al ser humano, pero los fenómenos naturales no necesariamente ya que nosotros podemos prepararnos para que no nos generen daño. Por ejemplo, ¿el arco iris no genera daño al ser humano? No, ¿cierto? ¿Los terremotos? Sí, los terremotos son un desastre natural porque pueden generar mucho daño al ser humano, ¿cierto? Y ¿el calor del sol no genera daño? No, podría generarnos una insolación y por eso es importante que nosotros seamos precavidos, que no estemos tan expuestos al sol directo, que nos echemos crema, bloqueador, pero no genera daño, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos que la naturaleza, está viva la naturaleza, habla a través de todos estos fenómenos naturales y nosotros tenemos que ver que hay fenómenos naturales que son, que nos generan mucho daño, pero hay otros que no nos generan daño, por lo tanto no debemos temerle, no tenemos que tenerle susto a la naturaleza, sino que ser parte de ella y disfrutar de las cosas que nos da como un arco iris o una lluvia que sea chiquitita y que podamos protegernos con ropita abrigada, etcétera. Entonces yo aquí les traje un listado de fenómenos naturales que no causan daño y fenómenos naturales que sí causan daño. Entonces tenemos los que sí causan daño son los desastres naturales. En los que no causan daño tenemos una lluvia normal, el calor del sol, los eclipses, que es cuando el sol o la luna son tapados por, tapamos la luz entonces se puede ver oscuro, las olas del mar o los arco iris. En cambio los que sí causan daño tenemos los temporales de lluvia que generan inundaciones o aluviones, los terremotos, los maremotos, los huracanes o las sequías, ¿cierto? Entonces ahora en la página siguiente yo los invito a que ustedes escriban el nombre de un fenómeno natural que no causa daño y lo dibujen y abajo escriban uno que sí cause daño y lo dibujen. Los invito a que ustedes pausen este vídeo, terminen esta actividad y después continúen con este vídeo. Y así pasamos a la siguiente página donde está este texto. Dice escucha y lee el siguiente texto. Este texto se llama La Tierra Baila. Según lo que conversamos antes, ¿de qué creen que se puede tratar este texto? La Tierra Baila. Vamos a ver. La Tierra Baila. Hoy los cerros están de fiesta y bailan al compás de una orquesta. En las cimas explotan flores de mil tamaños y cien colores. El cielo observa con entusiasmo mientras las nubes van desarmando. Hoy los cerros están de fiesta y bailan al compás de una orquesta. La autora de este texto es Sonia Jorquera Calvo. Ahora que ya leímos atentamente este texto, podemos pasar a responder las preguntas de la actividad 3. Dice, ¿qué comprendimos? ¿Qué tipo de texto leímos? ¿Qué tipo de texto habremos leído? ¿Un cuento, un poema o un artículo informativo? Si nos fijamos bien en la estructura de este texto, podemos notar que este es un poema. ¿Y cómo sabemos que es un poema? Porque los poemas se escriben con estrofas y versos. El verso son las pequeñas oraciones que componen los poemas, ¿cierto? Que son cortitas. En cambio, las estrofas son el grupito de estrofas. Miren, si ustedes se fijan bien, acá tenemos una estrofa, acá abajo tenemos otra estrofa, allá y allá. O sea, tenemos cuatro estrofas en este poema. Y cada estrofa, miren, esto es una estrofa, tiene cuatro versos pequeñitos, ¿cierto? Además, obviamente, del título y del autor. Entonces sabemos que es un poema. Muy bien. Después abajo dice, ¿cómo lo reconoces? Y abajo en el lapicito dice, según el texto, ¿qué hacen los cerros? Lee, elige la opción correcta y escribe. Dice, cuando hay fiesta, los cerros, ¿qué hacen los cerros? Duermen, se desarman, bailan o observan. ¿Qué hacen los cerros cuando hay fiesta? Los cerros bailan. ¿Y qué creen ustedes que será, que significa que los cerros bailan? Porque está escrito, claro, cuando hay fiesta, los cerros bailan. Pero pensemos, pensemos a qué se referirá con que los cerros bailan. ¿Cuándo creen ustedes que los cerros bailan? Teniendo en consideración la conversación sobre los fenómenos naturales. ¿Cuándo los cerros bailan y se mueven? Cuando hay un temblor, ¿cierto? Cuando hay un temblor, se mueve la tierra. Entonces, aquí cuando dicen que los cerros bailan, se están refiriendo a eso. Pasamos a la siguiente página de la actividad 4 y dice, ¿cuántos sonidos tienen las palabras? Observa y nombra los dibujos. Dibuja tantos puntos como sonidos tengan. Tenemos aquí tres dibujos. Tenemos cerro, cielo y cima. Vamos a hacer el primero juntos y los otros dos se los voy a dejar para que ustedes los hagan en casa. Pensemos en la palabra cerro. Estiremos la palabra cerro. Cerro. ¿Cuántos sonidos tiene? S, E, R, O. Cerro tiene cuatro sonidos. Por lo tanto, al lado del cerro vamos a dibujar cuatro puntitos. Los otros dos dibujos, que es cielo y cima, los invito a que ustedes separen los sonidos solitos en casa. Esto lo hemos practicado muchas veces en estos videos, por lo tanto, los invito a que esta vez lo hagan solitos. Y después dice, abajo de los dibujos hay un ojito y dice, lean en coro. Cerro, cielo, cima. Fíjense bien, ¿con qué letra? Fíjense la letra que comienzan esas tres palabras. Comienza con la letra C, ¿cierto? Que en general suena C, pero en estas tres palabras, ¿cómo suena la primera letra? Cerro, cielo, cima. La letra C en estas tres palabras suena S, igual que ¿qué letra? Que la letra S. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar en estas clases? Vamos a empezar a trabajar el por qué y el cuándo suena como una letra S, esta letra K, ¿ya? En la actividad número cinco dice cuántas palabras tiene cada oración. Y aquí tenemos tres oraciones. Tenemos una aquí, una por aquí y una por acá. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, leerlas, ¿ya? Leer cada una de las palabras para formar esta oración. Después de que las hayan leído, tenemos que encerrar cada palabra en un círculo. Las encerramos igual como muestra el ejemplo. Las encerramos. Y después en el recuadro deberemos completar cuántas palabras tiene esa oración. Este desafío se los dejo para que ustedes lo hagan en la casa, ya que deben leer las oraciones nada más que están en negrita, encerrar las palabras y luego poner el número. Y en la actividad número seis, como siempre dice, puedo leer y escribir. Entonces la idea es que ustedes lean esta estrofa, fíjense la estrofa. Esa es una estrofa que tiene pequeños versos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco versos forman esta estrofa. La leen ustedes con calma, la van leyendo completita y después en la parte de abajo dice, observa y piensa. ¿Qué crees que conversan? Usemos nuestra creatividad, utilicemos nuestra imaginación para inventar qué podrán estar conversando el cielo y los cerros. Y ustedes lo escriben tranquilitos en sus casas y con eso habremos terminado esta clase de hoy. Los felicito por el esfuerzo puesto y de verdad, de verdad espero que nos podamos ver en la próxima clase para seguir trabajando juntos.